Hoy la palabra es para quien tenga oído, como siempre, evidentemente. ¿Qué quiere decir tener oído? Quiere decir tener las orejas bien abiertas, las orejas del discípulo, el oído del discípulo. El discípulo que ha aprendido, está aprendiendo a escuchar. No es fácil, oye, es bastante difícil. Habla de violencia, habla de que los violentos se apoderan del reino de Dios, y eso conflige con otras palabras del Señor, como muchas veces ocurre. Es una palabra que desconcierta. Habla de Juan Bautista, pero habla también de los hijos del reino, y habla de días. ¿Qué quiere decirnos hoy el Señor? A ver, el Señor hoy nos llama a conversión, hermanos. Nos dice que el reino de Dios no es para los que tengan miedo, para los que no quieren luchar. El reino de Dios es una cuestión de personas valientes, de personas que han decidido, están decidiendo en su corazón, de seguir a Cristo, de pasar de la muerte a la vida. De gente que ha sufrido mucho y no quiere sufrir más. Ha sufrido mucho a causa de los pecados, y no quiere seguir siendo esclavos del pecado. Gente agotada, gente agobiada, que no puede más, cansada. Por eso, gente que está dispuesta a luchar hasta la muerte, a hacerse violencia, porque es una cuestión de vida o de muerte. Nada de moralístico, nada de exigente. Es que te estás muriendo. Es que todos los días, dice la palabra, somos como ovejas llevadas al matadero, como condenados a muerte. Está ahí listo el demonio para matarnos. Esta palabra se refiere a los que estaban caminando en la fe para entrar en las aguas del bautismo. Dice el Señor que, entre los hombres nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan Bautista. Pero, el más pequeño en el reino de Dios es mucho más grande que Juan Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Lo explica después. Dice, la profecía, la profecía ha terminado con Juan Bautista. Porque ya, con Juan Bautista, está en siguiente, ya está llegando el reino de Dios. El cumplimiento de todas las profecías. Juan Bautista está como en la puerta, un portero, que está en la puerta, entre régimen de la letra y régimen del Espíritu Santo. Entre ley y gracia. Es lo que dice el prólogo del Evangelio de Juan. La ley ha sido dada por medio de Moisés, pero la gracia ha venido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que todos nosotros estamos todavía caminando hacia la plenitud. Nuestra vida es un camino. Y dentro de la iglesia, nosotros estamos acogidos en un camino de conversión, para pasar la puerta estrecha, que nos separa de la vida nueva. El hombre viejo no puede. Tiene que morir. Tiene que ser matado. Por eso habla de violencia. Hay que hacer violencia a lo que de nosotros pertenece a la tierra, dice San Pablo. La carne y la sangre no sirven para nada, dice todavía el prólogo de Juan. No van a heredar nada. La carne y la sangre, por sí mismo, la sangre, no van a heredar nada. Pero los que han acogido a Cristo, el Señor da el poder de ser hijos de Dios. Los cuales, ni de sangre, ni de agua, ni de sangre, ni de carne, ni de la carne, ni de la sangre, son engendrados, sino por el Espíritu Santo. Son criaturas nuevas. El más pequeño, el más insignificante en el reino de Dios, que ha pasado la puerta estrecha, es más grande de la carne. Es más grande de cualquier obra. Es capaz, es capaz, puede, por la gracia, hacer cualquier obra más grande de cualquier obra que puede el hombre que todavía vive, para decir así, en el Antiguo Testamento, en la era de la profecía. Los profetas hablaban a gente, a un pueblo que todavía no había encontrado el Mesías. Un pueblo que estaba caminando, el pueblo de Israel, que estaba caminando para llegar a ser nuevo Israel. Un pueblo que explicaría, un pueblo que no podía vivir en la gracia, porque todavía no estaba la gracia. Porque todavía Cristo no había llegado. Imagen de no todos nosotros. Por eso dice San Pablo, todos han pecado, paganos y reos. Dios ha querido poner todos bajo la desobediencia para tener misericordia hacia todos. Entonces, Israel, de una forma especial, y todos los pueblos, todos los hombres, tú y yo, tus hijos, estamos caminando para pasar desde la desobediencia a la obediencia. Por eso los profetas siempre han llamado a conversión, apoyando, está llamada a conversión, dando fuerza a esta llamada a conversión con la profecía de la llegada del Mesías. El que, quién sea, hubiera sido el autor de la nueva y eterna alianza, del Cielos y Cielos Nuevas, de la novedad absoluta. La que hemos hablado también en el Día de la Inmaculada. Entonces, los profetas, como Juan Bautista, ¿qué predican? Predican esta violencia de que habla hoy el Señor. El Dino de Dios es de los violentos. Así dice la palabra. Es decir, los que, en cuanto puedan, en la carne, dan muerte a la carne. Eso es todo lo que dice Juan Bautista en su predicación. Lo que dice Juan Bautista, la conversión, muy concreta. Yo os bautizo con agua por la remisión de los pecados, por el perdón de los pecados, en vista del perdón de los pecados. Pero, cuando vendrá el Mesías, cuando vendrá el que vosotros no conocéis, entonces Él os bautizará en fuego y Espíritu Santo. Os hará criaturas nuevas. La conversión del corazón, la penitencia, os llevará a acoger al Señor que os hará pequeños. Os hará hijos de Dios, hijos de reino, capaces de hacer obras impresionantes. Es el Señor hasta más grande que la mía. Fíjate. Pero, hay que pasar por esa lucha. ¿Y qué quiere decir concretamente para mí, hacerme violencia? ¿Cómo puedo yo decir esto a mis hijos, por ejemplo? ¿Cómo puedo decir esto a mi marido, a mi mujer, a mi novia, a mis hermanos, a los fieles, a los fieles de mi parroquia? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué quiere decir? Hacer esa violencia. Para no caer en el moralismo, en el legalismo. Porque, no es que con la violencia, es decir, con nuestro esfuerzo, nosotros nos ganamos el cielo. No es ese sentido. Es que para entrar en el cielo, los cielos, tenemos que hacer, como dice Juan Bautista, a quien acudí a escucharle. Víboras. Hijos de víboras. Genías de víboras. Es decir, genías del demonio. Engendrados por su palabra mentirosa. ¿Quién os ha enseñado a escaparos de la ira? En mi nombre, ¿qué os ha enseñado? Como decía la palabra ayer, ¿no? Nosotros hemos emprendido de un maestro malo. Hacéis obras dignas de la conversión. Es decir, hacéis obras de conversión. ¿Qué me estás diciendo? No había la gracia. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Me estás diciendo algo? ¿Otro moralismo más? No. Te está diciendo lo que tú puedes hacer. Lo que dice todo el adviento, hermanos. Todo el adviento está diciendo eso. Haceneros de la impudicicia. Haceneros de palabras inútiles. En síntesis, ¿qué es hacernos violencia? Es decir, con obras concretas, con hechos concretos. Aquí estoy. Se haga en mí tu voluntad. Soy tu esclava. No quiero ser esclava de mi carne. No quiero ser esclava de mis deseos. Y con María podemos. Porque el Señor nos ha regalado nuestra madre bajo la cruz. Propiamente para vivir como ella. En humildad, sencillez y alabanza todos los días. El paso es esto. Hacernos violencia. Ánimo pues.